Tuvimos la primera reunión con los profesores asesores y los papás de los chicos de la promo y la verdad que fue muy positiva, tuvimos muchos intercambios de ideas. Bueno, nosotros estaremos en reunión con el intendente la semana que viene para concluir algunas cosas y también, bueno, para tener la próxima reunión y traerles una propuesta más concreta a los profesores para que ellos también le transmitan a los alumnos y a los padres. Hay una fecha estimativa, estamos viendo de hacerlo un 18 de diciembre, pero bueno, estamos ahí analizándolo, todavía no está nada cerrado, tenemos que trabajar en conjunto con los profesores y los papás y bueno, también charlarlo con el intendente para que él también nos diga las propuestas que desde la municipalidad tenemos para los papás y para los profesores. Estimamos que son 850 chicos aproximadamente, contando todas las instituciones de la ciudad a nivel secundario y bueno, estamos organizándonos para poder realizar y que todo salga lo mejor posible. Estamos en contacto con los chicos en el foro de estudiantes, que son los delegados de cada institución secundaria de la ciudad y ellos la verdad que están esperando con muchas ansias las fechas para la cena blanca, las fechas para la pasarela, así que bueno, ellos están a la expectativa de todo esto. Nosotros como municipio tenemos a disposición todas las locaciones que tenemos aquí, bueno, el mini estadio, tenemos la pasarela también que siempre se hace tradicionalmente en la avenida Martigena, así que bueno, estamos basándonos en hacerlo en la ciudad y ocupar también los recursos de la ciudad.